Mereció un editorial del país el tema, y mereció, sin TV, mereció de todo. Una editorial del país para mí no es nada. El presidente del PINCNT, Marcelo Aldala, en el contexto del plebiscito por la reforma de seguridad social, le agradezco que esté hoy usted aquí. Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¡Bastar! Estoy completamente en desacuerdo. Esto es otro invento del PINCNT. Es el mismo verso de siempre, es lo único que saben hacer. Verso tras verso. Campechano, una persona cristalina, amable, afectuoso, respetuoso. Ellos deliberadamente engañan a la gente. El mamarracho que acaban de inventar, mamarracho incalificable. ¿Cómo no va a ser una confiscación si este señor dice completamente tranquilo y suelto de cuerpo que se lo va a dar al BPS? Está en su mayor intensidad, como el arbor del agua, a 100 grados centígrados. Al soberano que es el pueblo, que lo que va a decidir si la seguridad social tiene que estar regulada en el sector privado o público en el banco de previsión social, y le llamen a eso confiscación y no digan absolutamente nada que a partir de la ley, la 20.130, es obligatorio estar en una FAP. Ok. Tú, Hughes elegís que confiar más en un banco privado que en el Estado. Ese es un blanco. Blanquito walk. Delgado dijo cualquier disparate y es abrupto, parecido a lo que está diciendo ahora Conrado Hughes. Entonces yo le dije, si tú vas a decir disparates y falsedades, si querés hacemos un debate para poner las cosas. Decime una falsedad que yo te haya dicho. Para poner las cosas. Decí cuál es la falsedad que dije yo. Quiero, por favor, que el señor Ardala o se retrasa porque está diciendo que dije falsedades. Me indigna. Cuando yo era chico, ya el BPS tenía... Cuando tú estabas en la OPP, decís. Cuando estaba en la OPP, yo hice cuatro esfuerzos para iniciar el trámite de hacer un infrac. Te salieron como el que te dije. Te salieron como el que te dije. Como el culo. Hicieron la reforma del 96 que le salió tan espantosa que tuvieron que hacer una nueva hora. Jajá, parándolo. Nos tiramos palos. Está bárbaro. ¿Tú vas con respecto al Frente Amplio? Convoca en el Frente Amplio. Yo respondo por el PICNT. Pero vos sos un militante político, Marcelo. No interesa. No es mi función. Estás sentado en el Comité Central del Partido Comunista. Surdo Fapit, Tupamara Comunista. Y no tenés nada que ver. No lo reniego. Eso todo el mundo lo sabe y yo lo tengo. Yo lo reniego, pero tenés dos personalidades. No, no tengo dos personalidades. Entonces, te sacás la gorra y se va todo el bolche. Afuera. Es un problema. ¿Sabés cuál es el problema? Hay un problema que tiene que ver con el nivel de discusión. Esta historia de tener doble personalidad, yo no lo entiendo. A mí me gustan los debates, pero que sean firmes, fuertes, pero con respeto, con nivel. Esto parece otra cosa, ¿no? Menos que un boliche, digamos. A mí me gustan los debates, pero con respeto, con nivel. Esto parece otra cosa, ¿no? Menos que un boliche, digamos. Programa tipo Tinelli. Nunca tienes nada que ver. Es lo mismo que tu condición de miembro del Comité Central. Yo soy comunista. ¡Soy Mickey Mouse! Ayer cantaron, como se canta todos los años, La Internacional. Sí. Una canción muy linda. Una canción escrita por un anarquista en 1890, que fue el himno de la Unión Soviética hasta 1944. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y quieren que vaya gente a cantar esa canción? ¿Escucharon alguna vez la letra? Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Lo que sucede es una porquería. La fe de memoria. Deberíamos conseguir con la Unión Internacional de Empleadores que te hagan un himno a vos las patronales que te gusten. Deberíamos conseguir con la Unión Internacional de Empleadores que te hagan un himno a vos las patronales que te gusten. Bartoleo, Suterfugio, cagaste fuego viejo. El nivel de esta discusión que acabamos de escuchar es lamentable. Sintv es un curro del Partido Comunista para combatir a la derecha que se combate solo. 78 años, tiene la mente lúcida. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea, yo manejo la cartera. Ea, ea, Astori Bergarín. Ea, ea, yo manejo la cartera. Ea, ea, te doy la cola.